Las autoridades de Nueva York anunciaron el domingo la detención de este hombre. José Pimentel, de 27 años, está acusado de fabricar bombas para atacar a la policía, oficinas de correos y a militares estadounidenses de regreso de misiones en el extranjero. El sospechoso es lo que se llama un lobo solitario, motivado por su resentimiento por la presencia de tropas estadounidenses en Irak y Afganistán e inspirado por la propaganda de Al Qaeda. No formaba parte de una conspiración mayor de origen extranjero. José Pimentel, un desempleado de origen dominicano convertido al islam, que vivió casi toda su vida en Manhattan. Habló de cambiar su nombre a Osama Hussein para honrar a sus héroes Osama Bin Laden y Saddam Hussein. Pimentel siguió instrucciones de la revista de Anwar al-Awlaki para conseguir los materiales de las bombas y montarlas. Se basó en un artículo especialmente conocido llamado ¿Cómo fabricar una bomba en la cocina de tu madre? ¡Mam! ¡Mam! Gracias por ver el video.